Yo, por ejemplo, salí. Hay quienes no. Entre ellos, fulano, sutano, perengano, perengano. No, y amigos que se... Muy queridos, muy llamados. Entre ellos, mi novio Tato. Que tú conociste, que se murió. Tan lindo Tato. Tan lindo, tipazo. Oiga, tu primer trabajo en el medio... Tú empezaste modelando, ¿no? Si mal no recuerdo. Mensa, pues si empezamos... Contigo yo. ¿Te acuerdas? ¿Qué preguntas? Sí, qué preguntas. Te la conozco hace años. Ya sé, años. Desde... Hombre. Bueno. Desfilamos en... ¿De qué mes nos perdimos? Bueno, no es cierto. Me fuiste a buscar a la selva, que me perdí incluso. Sí, fue la fregada, claro. Sí, tarzana, encontrarla. Una anécdota muy chistosa. Me fui a la selva con... Mira qué guapa. Con esta muñequita, hacer unas fotos. Ajá. Y yo me fui a la selva con mi novio y nos perdimos. El regreso era... Por marihuana, los pinches locos. Pues sí, se nos olvidó una cosita en el aeropuerto. No, ya nos íbamos a reclamar. Bueno, no reclamaron. Y ya, pues, total que de regreso, pues, ya nos perdimos y nos fuiste a buscar con todo un séquito de gente. Sí, te acuerdo. Pero me pregunta que si empecé en dónde. Es que sí. No, es que, güey, es que aquí ponen... Que llevas ya... Que llevas, este... 40 años de carrera. Oye, pues, empecé a los 15. Pues, ya hace un rato. Entonces, del 93 a la ahorita, pues, ya son 40, ¿no? Sí. ¿Y eres la misma? ¿Qué queda de esa que acabamos de ver ahí? Este... La misma esencia. ¡Eso! Eso sí. La misma esencia. ¿Ves? Libre, aventurera, neta, frontal, divertida. Ajá. No, este... Sincera. Sí, muy... ¿Meta de sincera? Sin... Viajo ligera, ¿no? Igual que siempre es. Como muy despreocupada de si les gusta o no les gusta. Pues, soy yo. Ok. Sigo siendo exactamente la misma. ¿Y qué le dirías a esa chava que acabamos de ver? Si la tuvieras enfrente. Que no perdiera el tiempo, que el tiempo pasa. O sea, ¿en qué lo perdió? Como que lo perdió. Yo me... Fíjate que... ¡Ay! ¿Qué le dirías a ella? A ver, ¿qué le dirías a esa niña? Qué hermosa. Ay, ¿qué le diría a esa niña? Le daría las gracias. Le daría las gracias porque... Porque fue una niña muy linda que le abrieron las puertas en todos lados. Se divirtió como enana. Y... Y me dejó... Siempre fue muy amante de la naturaleza. Entonces, me llevó a correr en muchos charcos, volar muchos papalotes, cachar muchos renacuajos, capturar grillitos, amar a los animales. Le daría las gracias. Me enseñó muchas cosas. Esa traviesa. Pero para el futuro, ¿qué le dirías? Qué hermosa. Le dirías, ten cuidado con... Para el futuro, ¿qué le diría? O aprovecha el tiempo, dijiste. Que no pierda el tiempo. No, no, es que en ese momento... No, para el futuro, ¿qué le diría? Ay, le diría que... ¿Qué le diría? Bueno, ponla más crecidita porque no... Pues que la vida... Que la vida es... La vida no es tan color de rosa como se lo imaginaba. Fue difícil cuando se dio cuenta que no era tan rosita. Tan rosita. Y a esta que estamos viendo, ¿qué le dirías? A esta que le diría, pues que... Que fuera más organizada en el tiempo para alcanzar todavía más metas que se quedaran pendientes. Este... Le diría eso. Porque cuando uno es joven, cree que no va a pasar el tiempo, hija. Y de repente, te estoy diciendo que te conocí a los 19. Y de repente, éramos aquí. Amo la fotografía y soy muy buena fotógrafa. Y toda la vida toqué la guitarra y el saxofón. Me juraba yo la saxofonista latinoamericana y la fotógrafa de México. Y se me fue el tiempo. Ajá. Y tú, Beatriz, ¿qué le dirías a esa muchachona que estamos viendo ahí muy graduada? Yo le diría... Muy graduada. ¿De qué te graduabas? Yo... En el high school. En el high school me estaba graduando. Que era la otra carrera que hice el high school con el... Era como secretaria trilingüe y eso para poder estudiar teatro. Ok, ok. Pero le diría que, pues, que siga adelante, que le eche ganas, que... Pues, sí, que está canijo adelante, pero que, pues, le eche ganas, que se puede, pues, llevársela bien. Lo que pasa es que ya estaba ahí medio atorada en la vida, pero, este... Le digo que... Que lo hizo bien. Sí. Sí. ¡Guau! ¡Qué le hiciste bien! Muy bien. Muy bien. Gracias. Señorona. Qué increíble eso, ¿verdad? El ver al niño... A tu niño interior y decirle frente a frente a ver. Sí, sí. No, ahorita que me dijiste, casi se me salen las lágrimas. Sí, como... No, o sea, como que si de repente te la ponen y dices, ¿qué le dirías? Sí, ¿qué le digo? Uy. Uy, así de... ¡Guau! Este... Yo le diría... Muchas cosas. Vamos a un corte. No tenga tanto miedo que de todo el ejercicio... O sea, le diría muchas cosas. Sí, nada más que... Uy, ¿qué no le diríamos a nuestros niños? No, no, no me fui como hilo de media porque... Sí, pero al tocar el ejercicio en su casa con su hijo. Sí, sí, es muy importante. ¿Verdad? Se tomaron todo lo que se debieron de ver tomado en toda la vida. Muy rápidamente. No. Bueno, no algunos. Yo sí. ¿Qué? Yo sí. Se tomó muy rápido todo lo que tenía que beber en su vida. Sí. Bueno, pero en el momento que tenías que hacer, ¿Puedo hacerlo? No. ¿Tampoco? No. No. Ya estás tratando de... No, no. De acomodar las cosas. Eugenia. Eugenia, no hay excusas. Me conoces. Diga la leída. Sí. O sea, yo sí me fui de paso. Por eso, pero vaya. No es que ahorita sigamos en las mismas, ¿no? Comportándonos como adolescentes. Ah. Cuando fuimos adolescentes, fuimos adolescentes y la pasamos bien. ¿Y tus hijos qué? ¿Qué les dices? Son adolescentes. Les digo... Son adolescentes. Sí. Digo, no cometas mis mismos errores. Pero, y sí, sí, aquí estoy. Nada más que sepas que, pues que ni muy muy ni tan tan. ¿No? Que si pruebas te va a gustar. Claro. Y que si te gustan, después, quién sabe... Si vas a salir. Si vas a salir. Exacto. Yo, por ejemplo, salí. Hay quienes no. Entre ellos, fulano, sultano, perengano. No, y amigos que se... Muy queridos, muy llamados. Entre ellos, mi novio Tato. Claro. Que tú conociste. Que se murió. Sí. Tan lindo Tato. Tan lindo, tipazo. Pero bueno. Oigan, tenemos otro invitado. A ver, tú has trabajado con él. Por favor, preséntalo. A ver, ¿a quién? A ver, ¿has trabajado? Seguramente has trabajado con él. Ay, a mi rey precioso. Claro que sí, lo presenté. Sí, lo presenté. Y cosas bonitas de él y luego ya dices quién es. Bueno, un gran actor, de una gran trayectoria. Ojos hermosos, una amistad sincera. Excelente compañero. El señor, señorón, Luis Gatica. ¡Bravo! ¿Han trabajado juntos ustedes o no? Sí. ¿Se ha tocado trabajar con alguna de ellas? Mamá, campanita. Fue mi primer galán. Bueno, no llegamos a hacerlo. Mamá, fue nada más ayuda. Pero nos echábamos ojitos. Sí, nos echábamos ojitos. Sí. Y con Eugenia sí también. Sí, cómo no. Por su culpa me encajaron unas tijeras. ¿Qué? Ay, ¿qué por qué? Qué violencia. ¿No te acuerdas? Ay, ¿cuándo? ¿En década? ¿No te acuerdas en década? Que se ponía muy celosa esta... ¿Cómo se llama? La tía Pelucas. Pero en personaje. Sí, claro. Ay, no, pues es que dice... No, espérame. Por tu cuerpo, hija. Ay, no. ¿Por qué? Así fue mi reventón de la juventud. Así de acuerdo. Me dieron una sentona. ¿Qué se tomaron en la adolescencia? No, manches. No sé, pero... Porque yo también me lo tomé, ¿eh? Sí. Hola, ¿cómo estás? Soy Montserrat Oliver de Montser y Joe y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Montser y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias. Gracias.